¿Qué tal señores? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a la suerte en tus manos porque son sus boletos, los que sostienen ahora en sus manos esperando las combinaciones ganadoras, los que les traerán esa suerte que está a punto de llegar a su hogar. Hoy con los sorteos de loterías y apuestas del Estado tenemos dos grandes botes para recibirla. El del Bonoloto pone en juego un millón cien mil euros para un único acertante. Y el de Euromillones tiene un eurobote de 45 millones de euros. Enseguida conoceremos las combinaciones ganadoras. Pero antes, repasamos los mejores momentos de la última jornada del Tour. El domingo comenzó la temporada de primavera en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid y cinco carreras decidieron la Quíntuple Plus. Lo vemos. Fue una jornada magnífica y es que este año el Hipódromo de la Zarzuela promete ser el punto de reunión para las mañanas del domingo. Allí podrán disfrutar de las carreras que deciden la apuesta hípica de loterías y apuestas del Estado. Este fin de semana tenemos bote en los dos juegos. En la Quíntuple Plus usted puede ser el único acertante de categoría especial y ganar el plusbote que hay en juego, 70.000 euros. Y en la LotoTurf el premio para un único acertante es de 1.210.000 euros. Y solo cuesta un euro la apuesta sencilla. Jugar es tan fácil como el Bonoloto, pero con un punto más de emoción porque usted elige el número del caballo ganador de la cuarta carrera. Y si quiere ser el primero en conocer los resultados, conéctese desde las 11 y cuarto de la mañana a la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Allí cómodamente desde su casa puede seguir en directo las carreras. Y si está en Madrid y quiere disfrutar de una mañana al aire libre, pues tiene otra opción, acercarse al Hipódromo de la Zarzuela para disfrutar en vivo del espectáculo del Tuf. Es un plan estupendo para las mañanas del domingo. Los niños tienen entrada gratuita y pueden montar en ponis, saltar en los castillos hinchables, en fin, que toda la familia pasará una jornada estupenda. Bueno, y ahora seguimos hablando del deporte y de la gran gala que se celebró esta semana en Lleida. Cientos de invitados se dieron cita para premiar a los mejores deportistas del pasado año que tantas alegrías siguen sumando con sus logros para nuestro país. Loterías y Apuestas del Estado estuvo allí y fue su presidente, don José Miguel Martínez, quien hizo entrega de uno de los premios más relevantes. Nuestra compañera Olivia del Peso pudo recoger las impresiones de los protagonistas en la tradicional comida de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, donde se habló de uno de los juegos más emblemáticos de Loterías del Estado, la Quiniela. Ya saben que Loterías y Apuestas del Estado siempre se implica en iniciativas de carácter social y deportivo y desde hace años es patrocinador de la Asociación Española de la Prensa Deportiva y del programa ADO. Seguro que los Juegos Olímpicos de Londres, esta participación queda reflejada en un buen medallero. Bueno, pues dejamos a un lado la apuesta hípica y preparamos ya nuestros boletos para el Bonoloto. Hay en juego un bote de 1.100.000 euros porque no hubo acertantes de primera ni de segunda categoría. La suerte esta vez quedó muy repartida en la tercera categoría. Hubo nada menos que 81 acertantes que tienen un premio cada uno de más de 3.900 euros. Una pequeña alegría que seguro anima a conseguir algo más en el sorteo que está a punto de comenzar. Preparen los resguardos del Bonoloto. Vamos ya con el sorteo de hoy. Ahí tienen las imágenes. Vamos con el segundo sorteo de los viernes. Hoy en París nos aguardan 45 millones de euros para un único acertante en toda Europa. Y como siempre, nosotros confiamos en que esta noche llegue algún premio hasta España, como lo hizo en el sorteo del martes. Hubo 5 boletos. Y ahora preparen los resguardos del sorteo de esta noche porque conectamos con el Salón de Sorteos de la capital francesa. Ahí en juego 45 millones de euros. Muchísima suerte a todos y volvemos enseguida con más premios. Pues en cuanto se haga el escrutinio, sabremos hasta dónde ha viajado la suerte. Ojalá sea España. Y ahora repasamos los premios para el fin de semana. Tienen siete ocasiones de tentar a la suerte. El sábado arranca con un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Un sorteo que conmemora los 200 años de la Constitución de 1812 en la Pepa y que repartirá la suerte de mano de los niños de San Ildefonso. Con ocasión del Bicentenario, los bombos han viajado a la ciudad de Cádiz y desde allí repartirán 42 millones de euros en un sorteo. Y terminamos el sábado con el sorteo de la Primitiva, que anoche repartió el bote. Hubo tres acertantes de primera categoría. Sellaron los boletos en Zuera, Zaragoza y los municipios asturianos de Avilés y Vegadeo. Cada uno tiene un premio de más de 1.590.000 euros. Muchas felicidades. Para el sorteo de mañana se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Además tenemos la apuesta deportiva. La Quiniela cerró la jornada con 13 acertantes del Pleno al 15, que con el acumulado de 14 cobrarán más de 107.000 euros cada uno. Para esa jornada se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y en el Quinigol, al no haber acertantes en la última jornada con los partidos internacionales, tenemos un interesante bote para el fin de semana. 110.000 euros para el único acertante de la porra de goles de los seis partidos seleccionados. Además también pueden jugar a la Loto Turf y a la Quintuple Plus con las carreras de caballos desde el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid. Y el domingo, el gordo de la primitiva llega con más millones para cerrar la semana. El domingo pasado repartió muchísimo dinero entre 34 acertantes de tercera categoría que ganaron más de 10.000 euros cada uno. Como la primera categoría no tuvo ganadores, el bote suma y llega ya a 18 millones y medio de euros. No dejen pasar la oportunidad porque la apuesta además solo cuesta un euro con 50 céntimos. Por mi parte es todo. Recuerden que este fin de semana tienen una cita con Fernando Rodríguez. Mañana será desde Cádiz con el sorteo del Bicentenario de la Pepa y el domingo con el gordo y la Loto Turf. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Como siempre, la 2 de Televisión Española y a las 9 y media de la noche. Señores, disfruten del fin de semana. Ojalá consigan alguno de los premios que se ponen en juego, que ya han visto que son muchos. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Buenas noches. Buenas noches.